España arresta a un sacerdote católico por sedar, violar y grabar a mujeres. Fuentes de la investigación indicaron a la agencia de noticias F que el detenido, que fue párroco en una iglesia de Melilla, ciudad autónoma española norteafricana, antes de ser destinado a Málaga, se encuentra ya en prisión provisional acusado de cuatro agresiones sexuales y cinco delitos contra la intimidad. En un comunicado, la Policía Nacional de España señala que la investigación se inició en agosto cuando una mujer, denunció en Melilla que había localizado en el domicilio del sacerdote católico un disco duro con fotografías y videos. En ellos aparecían varias mujeres semidesnudas, dormidas o bajo los efectos de algún sedante y a las que un hombre les realizaba todo tipo de prácticas sexuales. Tras el análisis del material de este disco duro, los investigadores lograron identificar a cinco víctimas que manifestaron desconocer la existencia de las grabaciones y que no eran conscientes de haber sido víctimas de ningún delito de naturaleza sexual. Los agentes averiguaron que las agresiones sexuales se habían llevado a cabo de forma continuada en diferentes años y localidades, con ocasión de viajes de grupos de amigos, entre los que se encontraba el arrestado. Este habría suministrado a las víctimas algún tipo de sustancia que anulaba su estado de conciencia para perpetrar las agresiones sexuales. Los agentes no descartan que haya más víctimas en los lugares en los que el arrestado recibió, por lo que siguen analizando el material que se incautaron en su actual domicilio de Vélez Málaga tras la detención.